¡Suscríbete al canal! ¡Hamburguesas marca Viral! ¡Oh! Lo dije, ¿eh? Perdón, se me escapó Lo dije, pero primero, antes de comentar todo esto Vamos a ver el video que subió Viral Team Oficial Como pueden ver, un canal, supongo que de suscriptores de ellos Fans de ellos Que subió un video que se llama Lo pueden ver, si quieren, eso lo busqué ahí Se lo estoy mostrando en pantalla Lo pueden ir a buscar para que vean que no es fake Para que vean que lo subió él y todo Y dice Yau Cabrera, habla mal de Renzo Cenation Que bueno, es un chico Bueno, ahora vamos a comentar toda esa parte también Así que vamos a ver el video completo Y después les comento de lo que se trata O sea, les comento en realidad de qué se trata este video Que es en realidad hablando de la hamburguesería Del Viral Team Pero si quieren les comento un poco arriba De lo de Renzo y todo lo que pasó hoy Bueno, todo, básicamente todo Vamos a ir directo con el video Directo con el video Vamos a ponerle... Vamos a dar play Así que realmente les digo gracias a todos ustedes por estar Y por eso se los aburrí con todas esas historias Que necesitaba decirlo Necesitaba bajar un poco a tierra mis pensamientos Y bueno, Viral sigue creciendo y trabajando como siempre Espero que miren el vlog de mañana Y seguimos creando en el periodo de la vida Y por último, gracias a todos los fans que nos vienen a ver Que nos quieren que nos miran De nada, yo no soy fan Porque damos más de 160 vlogs Con más de uno Muy bien Hace 160 días Hace 160 días que venimos trabajando Esforzándonos para esto Y es todo gracias a ustedes Porque es muy fácil hablar de afuera De que estás ya De que haces esto De que haces esto De que estás ya Pero cuando vos te miras a vos Y lo que estás haciendo Y lo que lograste en tu vida ¿Qué lograste? Uy, ya Ahí estás junto a que estás haciendo las cosas Entonces este mensaje va dedicado Para toda la comunidad youtuber Para todos, todos los que ustedes quieran Que sea dirigido Resúbanlo Hagan lo que quieran Céntrense en ustedes Y en trabajar Es lo que estoy haciendo Muchas gracias Qué amable Entonces vos Que me vas a criticar a mí O vas a criticar a Viral Vas a criticar a lo que es mi familia Que son ustedes Mirá lo que estás haciendo mal Mirá tu vida Autocriticate a vos Antes de bardear O atacar a otra parte ¿Cómo se hacen autocrítica? Oh, shit Debe estar buena esa idea, eh Ponganle like si quieren que me haga Una autocrítica a mí mismo Está buena, ¿no? Like Mansión Viral Marca de ropa Más de cinco locales en toda Argentina Eh, hamburguesería que se viene Ay, lo escucharon, ¿no? Dígame que lo escucharon, por favor Dígame que entendieron lo mismo que yo entendí Uff O sea, terminemos el video Termemos el video Los de lujo Los mejores fans del mundo La mejor familia del mundo Trabajando Pero yo te voy a decir una cosa Para que aprendas Vos Que en algún momento me criticaste Ya sea Hace un año O lo que sea Porque todos los youtubers Que hay hoy en día me criticaron A mí, a Fabri A todo lo que es viral Y miren dónde están Y miren lo que están haciendo Y miren lo que logramos nosotros Con trabajo Miren No importa si esta crítica Es mentira o no Yo lo quiero criticar Porque la verdad Soy un fracasadito Eh, trabajo un día a la semana Subo un video a la semana Como cualquier ritual normal Y te voy a criticar Porque no tengo contenido Y quiero ser suscriptores Y esto no lo digo por agrandado Ni por mucho menos Yo sé Y estoy mejor Más convencido que nadie Que tenemos los mejores fans del mundo Viral tienen los mejores fans del mundo Que están ahí en las buenas En las malas En cualquier momento Viral Viral los tiene Pero A pesar de todo Hay fracasados Eh Imbéciles Envidiosos Burros Eh Que no quieren trabajar No quieren hacer nada Pero sí Cuando hay que criticar a alguien No critica Y quiero decir una cosa Y aclararla Porque Hay cosas que a veces Me molestan Y me gustan Y es que gente Anda inventando cosas De nosotros Y Ay Ay No aprenden nada Mirense Donde están ustedes Ahí enterrados Y me trajo tierra Y miren donde estamos nosotros Y bueno Hasta acá Eso fue lo que habló Más o menos de Renzo Bueno Más o menos de todos De todos más o menos Pero se dedicó un poco más a Renzo El núcleo del video está acá Que es la hamburguesería Que como escucharon Se viene una hamburguesería viral Madre mía Madre mía Willy ¿Qué le va a hacer Competencia a McDonald's? No entiendo Lo que falta Vamos a escucharlo Una vez más aparte Esperen que le digo el minuto Así ya Escuchamos bien esa parte Para ver cómo lo decía Mansión viral Marca de ropa Más de 5 locales En toda Argentina Eh Hamburguesería que se diga Acá ya 1 27 ¿Qué hamburguesería? Sí, sí 1 minuto 27 segundos Páganlo ahí Escuchen ustedes mismos también Como pueden ver Lo están escuchando igual Se viene Auto Ahí está Hamburguesería que se viene Ajá ¿Quién diría, no? Que los youtubers sacarían Una cadena De comida ¿Quién lo diría? Una hamburguesería Mira vos Una noticia me impactó Fue como Por eso en la canción En su canción En Revolución Digital Decían Come viral Porque se vienen Hamburguesas viral Finales ¿Entendés? ¿Ah? Ah, malísimo Pero Nada, como pueden ver Habla básicamente De muchas cosas Pero Es como que Esto lo soltó Más o menos así No sé si se le escapó O no sé Si lo dijo a propósito La verdad No tengo ni idea Como el que quiso hacer Pero me parece Que se le escapó Y dijo Hamburguesería viral Que se viene O sea Hamburguesería que se viene Ahora parece que De youtubers Se pasaron a hacer Pasaron de un rubro Audiovisual Al rubro gastronómico Se pasaron La verdad es una fusión Puse un audiovisual Audiovisual gastronómico ¿Qué van a hacer los chefs? Ahora los conocen La hamburguesa La hamburguesa viral Me imagino una hamburguesa Con el logo viral La hamburguesa No sé por qué O no sé si fueron alguna vez Es fan del local A los que salen de Argentina Los que salen específicamente De Buenos Aires De capital No sé si alguna vez Fueron a Barger 54 Que está en Arenales En la plaza de Boto No sé si alguna vez Fueron que el pan Trae grabado el logo De la hamburguesería Del local este Me imagino lo mismo Me imagino un pan Con grabado El logo de Miran No sé qué carajo Muy random Lo que hicieron Se pasaron a otro nivel Esos venían así Hicieron No me parece mal Que pongan una hamburguesería Pero ya es como muy Muy raro Porque pasan de youtubers No sé Para una hamburguesería Muy raro No sé Cuestión es eso Esa es mi opinión Sobre la hamburguesería No me parece que esté mal No pienso eso No pienso que esté mal No pienso que se está abusando Eso sí Es sacarle plata a todo Obviamente Le sacan plata No digo que esté robando Le sacan plata a todo A ustedes básicamente A los que compran Sacan plata de su merchandising O sea básicamente De su ropa De sus cosas que tienen Que ya no sé que venden Ropa viral Cereal viral No sé De todo Lo venden ya Ahora Cuestión hamburguesas Así que Van a hacer su local La hamburguesería Una hamburguesería Donde van a vender Churros Sí van a vender churros En la hamburguesería Y nada Les comento un poco Por arriba Los demás temas El tema de la hamburguesería Lo cerramos acá Cuestión Conclusión Viral Me va a poner una hamburguesería Y los demás temas La verdad Me parece muy mal Lo que está haciendo Shabo En este sentido Yo voy a hacer una crítica No lo voy a criticar Al momento de criticar Como dice él Que al momento de criticar O sea Todos vagos Que no hacen nada Pero al momento de criticar Si lo hacen Para tener más suscriptores Todo Cada uno puede hacer El contenido que quiera La verdad Por suerte Estamos en un YouTube Libre Se podría decir Entre mutras O entre muchas comillas En el que cada uno Puede hacer lo que quiera En realidad Esto no está mal Lo que dice Shabo Sí está mal Porque cada uno Puede hacer lo que quiera A mí la verdad Que no me importa Que me critiquen Que me hagan un video Yo estoy feliz Porque estás haciendo un video Sobre mí Gracias Te lo agradezco Me da hasta muy feliz Dígas lo que digas No me importa Eso Que YouTube es como una plataforma Libre Así que cualquiera Puede hacer lo que quiera No entiendo por qué dice esto Está muy equivocado Para mí en eso Y cómo se está dirigiendo Y hablando Me parece también Peor de lo peor Porque hablar así A sus fans Que son los que los siguen Y todo Me parece muy como De mal ejemplo De mala persona ¿No? De como hablar de eso así Tirar mierda a los demás Como está diciendo ahora En el video No sé si lo escucharon bien Me parece mal Me parece mal Porque está trayendo al mundo O sea Está transmitiendo a sus suscriptores Como bronca Enojo Odio Tirarle mierda al otro Y encima utiliza A sus suscriptores Para tirarle mierda al otro Por ejemplo A Renzo Pobrecito Le hizo de todo Encima más Publicó su número de teléfono En Instagram O sea Yabo publicó el número De Renzo en Instagram Le hizo mierda Le tiró como no sé cuántas cuentas De Instagram De Twitter Le quería tirar el canal Le hizo que borre videos Cuestión Eso está mal chicos Eso es lo que usted tiene que hacer Y si usted ve a una persona Que hace eso No es un ejemplo a seguir No es un líder No es un líder No es un ejemplo a seguir No es alguien para Para admirar Bueno bueno El mundo está lleno de De cualquier bicharraco Así que No me voy a quejar Es muy diversa Muy diversa La cantidad de personas Y sus cualidades Y nada Esa es la cuestión Ojo a quien siguen Ojo a quien ven Lo que está haciendo Yao En esta ocasión Me parece bastante mal Porque le transmite A sus suscriptores eso Le transmite eso Y no está bien Porque él es un influenciador Muy grande Y no puede hacer eso No puede hacer eso Porque le está transmitiendo Imaginate que No sé No se me ocurre algo Así de esa magnitud Pero está mal Está mal transmitirle A sus suscriptores Pues suscriptores Después van y lo hacen Después van Y se quedan con ese odio Y lo transmiten también Y así es Odio, odio, enojo Todo Furia Y está mal chicos Esa es la conclusión Está mal Y nada Esperamos que les haya gustado Muchísimo el video Quiero ver la hamburguesería Viral Después cuando se ponga Quiero ver Quiero ver eso La circunstancia en McDonald's Eso es El video de hoy Que Yao Cabrera Anuncia o se le escapa No se sabe Que Viral Va a ser una hamburguesería Y nada Vamos a ver Si no se pasan Con los precios Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Muchísimo este video Denle like por favor Si les gustó Siganme en sus redes A los que están abajo En la descripción Suscríbanse si son nuevos Y muy importante Que todos tienen que ser Los nuevos Y los que ya son Los siguen desde antes Que es activar la campanita Que muchos no lo tienen Porque veo que cuando Apenas subo un video No mucha gente lo ve Hasta dentro de unos días Así que por favor Activen la campanita Que es muy importante Otra vez Al claro Antes de terminar el video Que no lo acabé al principio Hice la crítica Desde un lugar neutro Desde un lugar neutral Porque yo tranquilamente Yo personalmente Me gusta mucho más Dos sogas Y estoy muchísimo Del lado de dos sogas Me gusta mucho Pero hice esta crítica Hablé de Shao En este video Desde un lado objetivo Desde un lado neutral Para no influir en ustedes Y para no influir en su imagen También Para no tirarle mierda a él Ni para favorecerlo a él tampoco Esa es la idea Esa es la idea De un lugar objetivo De un lugar neutro No tirarle mierda Ni favorecerlo Estoy en un lugar neutro Yo no dije nada malo O sea si dije lo malo Y todo lo que veo Pero más o menos Es lo que veo No digo nada más Desde mi punto de vista Porque yo tranquilamente Le pude haber tirado mierda Decirle todo lo malo Todo, todo, todo Que se puede Pero no lo hice Vamos a cerrar el video acá Para no ser tan largo Espero que les haya gustado muchísimo Por favor denle un like Si les gustó Siganme en sus redes sociales Que ya lo dije Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós La emburrecería viral Adiós 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 Adiós